No soy un loco, me sobra coco No quiero ayuda, tengo mil dudas, yo solo enfoco Esta es mi lucha, solo nosotros No hay preguntas, me sabe a poco Estas rimas van por vosotros Rápido se van, rápido caerán, rápido estarán En el lugar donde debe estar Ya no sé si es él o soy yo Ya no sé si acabó o empezó Las fechas te limitan, las horas te desquician El corazón habla, yo quiero que lo repita Ideas que se agitan, humores que me irritan Hay heridas graves, no me sirven las tiritas La mierda que te doy, es la mierda que recibo Hablé con la muerte hoy, y doy gracias de estar vivo Solo pienso en quien soy, del mañana agradecido Por eso solo estoy, y por eso solo sigo No te voy a mentir, siempre lo hice por mí No te quiero mentir, siempre he sido así Ganas de cantar, con mis ganas de seguir Ganas de saber, que ha pasado al fin Yo siempre estoy feliz, dime por qué tú no Tal vez me sé mentir, crearme una ficción No me voy a arrepentir, te depende que acción A veces quiero salir, de alguna situación Pero yo sigo aquí, como un gladiador No te voy a fallar, que quede entre tú y yo Las reglas que se van, el juego se acabó Mi alma está oscura, el fuego ya la quemó Momentos que me impactan, pero que se aguantan Momentos que hacen que se me anude la garganta Busco tantas cosas, pero todo es una farsa Busco en las noches y me quedo hasta las tantas Las tantas Tantas Y son tantas Las tantas Y son tantas I am a vivir